Soy tu expresidenta del partido, ya Enrique, por favor, José Luis Enrique Adolfo, Carlos Vicente Preña Nieto, cálmate, cálmate. No de Vito, no de Vito. De Vito no, sin dedo. No es cúpido, esto soy de veras. Está guapísimo. Sí, está guapísimo, pero hay que re, re, mejorar tu imagen, esta cosa que tienes como muy violenta, se nota, se nota afuera. Y yo creo que, o sea, yo que estoy ahorita hablando de las mujeres, que son lo mío, la verdad. Para que no me lo pache nadie, que me estén chinando y no me quieran consultear mi candidatura, cabrón. Ya lo pido, la de cabrón y no, pero te la pelan conmigo y voy a hacer su tema de comienzo, se chingan. Lo que te estoy diciendo es que es importante y me parece importante que limpies tu imagen porque ya hay más muertos en Chimalhuacán que en Ciudad Juárez. Te voy a decir una cosa, mamá. Te voy a decir que en el Estado de México no hay. ¡No hay! No hay esto, carajo, cuando le pelas porque es vieja. No hay esto, carajo, cuando le pelas porque es vieja, este. No hay nada más, este. ¡Diolecia! ¡Diolecia de género, chingao eso! No hay nada más, en el Estado de México no hay, no hay nada más, ¡no hay nada más! ¡Diolecia! ¡Diolecia de género, chingao! ¡Diolecia de género!